Buen día, estimados repúblicos. Me complace mucho presentar un nuevo programa de la Cátedra de Don Dalmacio. ¿Qué tal se encuentra usted, Don Dalmacio? Bueno, bien. No, voy marchando. Estupendamente. Sin novedad en la compañía. La mejor novedad. Exacto. Antes de entrar directamente a las preguntas, voy a hacerle una pequeña introducción. Usted, en su libro, El mito del hombre nuevo, al principio del mismo, dice lo siguiente. La obsesión por el hombre nuevo y el éxito que empieza a tener la idea de lo transhumano son una secuela de la religión secular, que si bien es una religión nueva, se enmarca en el cuadro de la cultura promovida por el cristianismo en Europa. Y al final de ese mismo libro, El mito del hombre nuevo, expresa lo siguiente. Con todo, el mayor peligro al que se enfrenta la naturaleza humana no son los científicos, sino que son los políticos. De ello cabe esperar que hagan suyos los ideales y la retórica transhumanista cuando les parezcan útiles para sus fines de poder. Por su parte, don Miguel Ayuso, en el libro conjunto con otros autores, se titula Transhumanismo o poshumanidad, lo conozco, tras decir que los restos del bien común, primero sustituido por el bien público, y hace hoy víctima del puro bien privado, es decir, de los grupos de los lobbies o grupos de presión, expresa que por ahí aparece el transhumanismo, mezcla de cientismo y de nihilismo. Don Dalmacio, ¿para usted qué es el transhumanismo y qué relación tiene con el cientismo y con el nihilismo? Bueno, en primer lugar, tiene última relación con el cientificismo, que es una de las ideologías, o quizá la ideología, en gran parte determinante de lo que está pasando. Todo se justifica científicamente. Por ejemplo, la ideología de género impone sus dogmas anticientíficos, porque el cientificismo es una degeneración de la ciencia. La ciencia es exacta, busca exactitud, busca la certeza. Pero el cientificismo es la ciencia utilizada ideológicamente, como ideología. Y entonces es una ideología que se ha inventado en Norteamérica, que es donde se inventan estas novedades, generalmente, para construir científicamente un ser humano, con una máquina, ahora los robots, el hombre como los robots que sustituyen al hombre, etcétera. Yo creo que son todo, la verdad, son tonterías, que expresan también el nihilismo dominante en la cultura occidental, sobre todo en la norteamericana. Bueno, no en toda la cultura, sino en parte de la cultura que es nihilista y que se impone a través de los medios de comunicación, en parte porque los que los manipulan son también nihilistas, o en parte también porque los medios de comunicación tienen que dar noticias sobre lo nuevo, que parece interesante, que tal vez un medio de comunicación que diga que no pasa nada, no tiene nada que decir. Se muere. Entonces tienen que buscar lo raro, lo extravagante, etcétera, que es lo que está ocurriendo con lo del transhumanismo. Que yo creo que es una tontería, lo cual no quiere decir que como lo decía, por cierto, Fukuyama, el criticado Fukuyama, que es una persona, a mi juicio, bastante seria, aunque dijera aquello del fin de la historia, equivocamente, lo ha rectificado, Fukuyama dice ahora que el transhumanismo es la ideología más peligrosa que hay. Más peligrosa porque puede confundir a mucha gente, y ahí tiene que ver en cierta manera con el transhumanismo, perdón, con la ideología woke, con la ideología esta trans, con todo eso, tiene que ver con eso, la transformación de la naturaleza humana de una manera completamente estúpida, atarando a los seres humanos. Una mujer que se convierte en hombre, bueno, hay muchas ya arrepentidas, yo creo que esto va a ser un tanto fugaz, pero de momento es una ideología dominante, la suya a todos los gobiernos, implica que todo es posible. La ideología, el transhumanismo implica elevar a la técnica como el sustituto de las religiones y como el sustituto de la política y el sustituto de toda la técnica. La técnica es lo que domina cosas que ya habían advertido en los años 20, por ejemplo, Jair Edgar, Carl Schmitt, etcétera, de que el problema es, entonces era más incipiente, después de la guerra mundial, porque la guerra mundial, la primera guerra mundial, es la primera en que ya la técnica se impuso descaradamente. La guerra de vino ya total. La guerra total es posible gracias a la técnica. La guerra total fue iniciada ya vislumbrada con la guerra francusiana de 1970-1971 y un general alemán ya dijo que la guerra explícitamente, que la guerra se había convertido en total, que nadie estaba exento de ella, que la población civil no quedaba exento de las guerras debido a la potencia de las armas, de la potencia de la técnica y esto se confirmó en la primera guerra mundial. La técnica, con la técnica ya se movilizó toda la población civil, cosa que jamás había ocurrido, ni siquiera en las guerras napoleónicas, la población civil permanecía al margen general de las guerras, lo cual es decir que no sufría consecuencias de las guerras, puestos, etcétera, etcétera, donde pasaban los ejércitos que cometían toda clase de tropenías a lo mejor, pero era más limitada la guerra con la técnica, hoy la guerra es limitada. Por ejemplo, en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania, de que cuando se dice que se producen los rusos, generalmente se dice que los rusos, porque aquí en el mundo occidental se ha decretado que los ucranianos son seres celestes, pero los rusos han matado a no sé cuántos, han matado a no sé cuántas jefas, nación civil, tal, es posible porque los medios técnicos hoy no es como las espadas en otros tiempos, con una espada pues se mata al que se tiene delante o al que se tiene delante, pero con una bomba lanzada a un objetivo, bueno, pues si alguien tiene la suerte, la mala suerte de estar cerca o pasar por allí, pues también le barre. Es distinto. Y yo creo que es el problema del transhumanismo, el imperio de la técnica, el imperio absoluto de la técnica, que es un problema muy grave, porque esto lo aborda, por ejemplo, Hans Jonas en un libro de la Bortum, la... me parece la ética y la responsabilidad, está traducido en el libro, creo, por ahí, la ética y la responsabilidad de la Bortum, no me acuerdo del título original, es la... que hay que... y además lo achaca sobre todo al marxismo, etcétera, el marxismo, que es el que acaba con la ética de la responsabilidad, porque debido a la idea de la revolución que hay que tener que trastocarlo todo, la responsabilidad ahí desaparece con tal de conseguir un avance, desaparece la... desaparece la responsabilidad individual. La responsabilidad será de los que matan, que sea, pero se puede ser la responsabilidad individual porque la responsabilidad es en principio siempre individual. la libertad, la responsabilidad es siempre la otra cara de la libertad. No hay libertad auténtica sin responsabilidad. La libertad tiene un límite, por ejemplo, no de dar a los demás, hay que ser responsable. En fin, creo que eso es lo que yo resumiría en la pregunta sobre el transhumanismo y el nihilismo. Es una actitud nihilista, evidentemente, de que no hay nada más que lo que yo pueda hacer. Implica la voluntad de poder, la voluntad de poder, que es la voluntad que impera siempre en el nihilismo. ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente. Don Dalmacio, usted antes ha hablado de certeza y efectivamente la certeza tiene que ser materia de la ciencia, del conocimiento. Otra cosa es la verdad. La verdad tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con la ética. y la ciencia no nos va a dar una respuesta que tiene que ver con la conciencia. Eso es un problema humano y lo tendremos que resolver humanamente. Claro, estamos en el, ahora mismo ya y muy avanzadamente, las utopías se realizan actualmente aunque prácticamente no queramos. Antes ha estado usted hablando de la guerra. La guerra y las pseudo guerras porque ahora mismo en mi forma de ver también vivimos unas pseudo guerras pues siempre han hecho crecer al Estado. En la Primera Guerra Mundial había monarquías, estaba el Inspirador de nuestro húngaro y la mayoría de los, de las formas de Estado y de gobierno también, bueno, estaban vinculadas a la monarquía. Después de la Primera Guerra Mundial las monarquías han desaparecido, bueno, la nuestra no, aunque efectivamente... Bueno, aquí se ha reinstaurado. Eso es. Se ha reinstaurado y yo creo que fuera de tiempo. El Estado, quiero decir, y su mecánica absorbente de lo político en cuanto al mando y la obediencia como relación de poder que se asimila al derecho, se acrecienta cada vez más con las guerras y con las emergencias y con las alarmas, etcétera. Entre estas razones, porque el Estado es un artificio. El Estado no es una forma natural de lo político. La forma natural de lo político es el gobierno. El gobierno, un grupo de gente que se carga de mantener la unidad de un grupo, de un conjunto, y el pueblo, mantener la unidad del pueblo, ejercer la justicia, bueno, puede haber tiranías también, pero se trata de ejercer la justicia, de mantener la paz, etcétera. Pero en cambio, el Estado es un artificio y como artificio tiende siempre a crecer. Tiende siempre a crecer porque es una máquina de poder. Y como máquina de poder tiende a crecer. Por lo pronto, con el Estado apareció lo que se llama la razón de Estado. Razón de Estado que implica que no exista libertad política. Porque toda libertad de opinión o la opinión de un grupo sobre lo que debe, sobre el bien común, no se tiene en cuenta o se desprecia o se persigue incluso si está de acuerdo con los intereses de la razón de Estado. que luego Antonio García Trevijano muy agudamente se dio cuenta de que esto se había cambiado con la reunión francesa por la... Razón de Estado. La razón... La razón de Estado. El bien común por la razón de Estado. No, la razón de Estado que había sido sustituida por la... Es que es la expresión exacta. por la obligación pública. No, no es exactamente obligación pública. ¿El derecho público? No, no. El derecho público aparece con el Estado. Sí, sí. Por ejemplo, en el mundo del contrajón todavía no hay derecho público. Existe en la práctica, pero no hay probablemente derecho público no hay cuyas manifestaciones. Es el administrativo que indica bien que el Estado administra la vida y milagros de toda la gente. Bueno, depende de los límites que cada vez más en cuanto nos despertamos tenemos al Estado enfrente. Vamos a coger un autobús, vamos a comprar un periódico. En cuanto compramos algo hay un impuesto de valor añadido. Quiero decir... Hay todo. El Estado está metido en todas partes. La razón de Estado es la que... ¿Cómo lo llamaba Antonio? Es más expresivo. Es la razón pública. Bueno, a ver si mientras lo encuentro mientras hablamos. para no... Yo pensaba que era la razón de Estado. ¿Qué dice usted? Es que... La... Es que... Se me olvidan mucho las cosas, caray. Yo creo que lo está diciendo usted bien, ¿eh? Yo creo que le llamaba la razón de Estado, pero no sé, igual no es así. era para la razón de Estado, pero... Vamos a ver... Pero... Has utilizado otra expresión que es la más adecuada hoy. Ajá. Ahora mismo no sé decirlo. Desde la Revolución Francesa. ¿Cuestión pública? No. ¿Cómo? ¿Cuestión pública? No. ¿Cuestión de Estado? El orden público, el orden público. El orden público. Vale, vale. El orden público. Vale, vale. Vale. El orden público. Lo que impera hoy es el orden público. La razón de Estado era de cierto modo limitada. Se limitaban los intereses del Estado. El orden público lo abarca todo. Puede ser orden público que tengamos que comer usanos o... Sí, sí. Si así lo ordenan... Además es que ya no hay una relación de derecho, quiero decir, como de contrato. Hay una relación de poder, de mando y obediencia que se vende como derecho. Exactamente. La legislación. Eso es. La legislación positiva estatal de la nada. Que viene del nihilismo que usted ha comentado antes. Exacto. La legislación que no es más que el ejercicio de la voluntad de poder del Estado. Es lo que hay hoy. Muy nicheano. Muy nicheano eso. Es que la voluntad de la... Es lo que dice Nietzsche que en el nihilismo solo queda la voluntad de poder. Sopenhauer lo ve de otra forma. Pero quiero decir, Nietzsche lo ve como usted lo dice. Pero más o menos lo... Igual, porque Nietzsche debe mucho a Sopenhauer. Sí, sí. Pero veía la voluntad de poder como una abstracción casi casi como los Vedas cuando se abstraen del conocimiento y solo les queda una voluntad pero una voluntad como en el éxtasis de la estreta. Es una cosa diferente, pero... Sí, pero probablemente lo toma de ahí. Sí, lo toma de ahí. Lo toma de ahí. Esa es la vida de las ideas que alguien dice alguna idea y luego la toma pero le da otro sentido. Y es una voluntad de poder. A mí solo existe la voluntad de poder mediante la legislación. Mediante la legislación se impone pues que no solo los impuestos por supuesto que los impuestos no tienen razón de ser. Los impuestos son en principio un robo. Lo decía hasta Santo Tomás y San Agustín y San Agustín también creo. José y San Agustín pero yo he visto que lo decía San Tomás aunque yo he buscado dónde pero lo he encontrado. Pero Santo Tomás decía después también que no obstante los impuestos son necesarios para contribuir al bien común no al bien público. Para el bien común aristotélico. Al bien común claro. No al bien público como dice Miguel Añuso en el libro que es distinto el bien público del bien común. El bien público es el bien como lo define el Estado. No es el bien en sí mismo. El bien en sí mismo es otra cosa. El bien en sí mismo es el bien común es el bien de todos y del bien concreto. Eso lo dice muy bien Danilo Castelano también. Tiene una frase en ese sentido que es muy redonda. Sí. Que escribe también en ese libro. Sí. Sí. En la colección Prudente Auri y Yuris que es de Marcial Pons que usted también tiene un par de títulos en esa colección. Tiene Gobierno y Estado y sobre el Estado en España. Y es una colección muy interesante. Sí. Sí, sí. Que publica Miguel Añuso que se encarga de ellos y es muy interesante porque son temas muy concretos en un librito pequeñito como son todos ellos pero temas muy concretos y tratados en general pero los míos tratados muy bien. No, no. Los dos bueno los de usted en general están todos muy bien pero esos dos además efectivamente son muy pequeñitos son muy concretos son muy claros y van al concepto y a la a la diferenciación de las cosas sobre todo eso gobierno y Estado porque muchas veces no se entienden esos conceptos. Sí, son como artículos pequeños pero muy concentrados en el tema y además expuestos en general con claridad y es una colección que no tiene desperdicio ninguno de los títulos salvo los míos. Usted tiene otro libro que ha publicado creo que es el último suyo en Dickinson que se llama El fin de la normalidad y otros ensayos. Sí, es un conjunto de artículos generalmente que son intervenciones en la Real Academia luego más raros que las intervenciones son intervenciones que en un límite de tiempo como es lógico pero son sí, eso lo han sacado recientemente los discípulos y amigos míos. ¿Y qué relación tiene el transhumanismo con el fin de la normalidad o con la nueva normalidad en la que actualmente se llama por los medios de comunicación que estamos? Porque al principio de todo este tema de la nueva normalidad lo que se nos vendía es que casi casi estábamos en un estado de guerra o de cuasi guerra y a partir de ello el estado se ha vuelto a ensanchar como es su propia naturaleza y antes usted ha dicho ¿tiene algo que ver todo esto en esta nueva normalidad que nos están vendiendo estatal y supraestatalmente? La nueva normalidad no es más que una frase no es más que la normalidad que de la voluntad de poder de los gobiernos eso no es que hay que olvidar el pasado que hay que olvidar todo lo anterior es la lucha contra la historia del poder totalitario porque el totalitarismo quiere abolir la historia siempre y la costumbre la tradición las instituciones naturales la familia todo lo que sea con tal de imponer la voluntad de los gobernantes abolir todo y los gobernantes hoy están tocados por la ideología la ideología de género la ideología la ideología ecologista el ecologismo que es la ideología peor que la ideología es la más destructiva de todas probablemente la de la salud que ha conseguido la salud que ha conseguido imponerse con lo del COVID con lo del COVID la pandemia yo digo pandemia no pandemia porque ha sido una gripe el COVID es un bicho es un virus que es el virus de la de la gripe lo que pasa es que va mutando ahora he encontrado que ha mutado este y de hecho es una gran mentira todo lo que ha abierto todo eso ha sido nada más no como un experimento ha sido un experimento pero a posteriori porque los gobiernos enseguida aprovecharon para mangonear decretar en España todavía tenemos la mascarilla en los taxis en transporte público cuando pitorescamente se puede estar sin mascarilla en los restaurantes por ejemplo bueno lo de España es mejor casi pasarlo por alto en estos casos porque el país está gobernado por idiotas aparte que sea buena o mala por la gente es que son sobre todo idiotas que se están cavando en su propia tumba por otra parte la unión europea en general hoy no sé si yo acabo de escribir publicar un artículo a ver si me acuerdo de mandárselo también ahora me acuerdo que se lo había prometido a alguien acabo de prometerno a Elena Barzán que hablé con ella antes pero me he olvidado de matarse que se titula la revolución de los estúpidos se los mando ahora espérese porque si no me olvido se lo voy a mandar ahora mismo si puedo creo que sí que puedo vamos a ver me recuerdo un poco el título que ha puesto a los endemoniados o los estúpidos de Dostoyevsky o alguna cosa así bueno y el tema el tema no es que el demonio es esa ideología impuesta por la megamáquina y que todos aceptamos aunque nos queremos revelar pero seguimos su misma directriz aunque nos queramos revelar pregunto sí es que hay una confusión y desorientación total la gente ya no sabe a qué tenerse bueno la gente es normal yo creo que sigue haciendo su vida las cosas como son lo que pasa es que indirectamente también le toca todo ello acaba siempre tocando pero vamos a ver un momento pero cuando le toca personalmente es cuando efectivamente se da cuenta cuando se dan cuenta sí pero se dan cuenta a medias miren es lo que está pasando con los impuestos el gobierno ahora aquí en España está subiendo los impuestos mientras los demás países tienden a bajarlos pero aquí los está subiendo y sin embargo hay gente que le parece que es lógico ese gasto social porque va para tal para cual un momento que es que si no me distraigo está tranquilo ya está cuígame si tiene delante el chisme espera un poquito porque es que tendría que salir ah bueno no no entonces ya me lo dirá me han puesto que mensaje enviado bueno sí estupendo sí mantro sí bueno perfecto le iba le iba a hacer otra pregunta mire voy a hacer alusión a un caso que se llama el caso Relay contra California este caso es de junio de 2014 y el tribunal supremo useño decidió unánimemente exigir una orden judicial para la búsqueda de datos digitales en un teléfono móvil en dicha sentencia el presidente del tribunal supremo de Estados Unidos John Roberts afirmaba los modernos teléfonos móviles son hoy un elemento tan generalizado ya premiante de la vida diaria que un hipotético visitante de Marte podría concluir que constituyen un rasgo importante de la anatomía humana es decir según este señor las personas ya somos ciborros automatizados al menos en sentido metafórico es el transhumanismo un tránsito al poshumanismo es decir algo que distorsiona y elimina la naturaleza humana haciendo que el sujeto sea un objeto maleable un autómata programado si se dice por humanismo porque se decía antes de empezar la palabra transhumanismo pero viene a ser lo mismo si hay algo de eso pero yo no creo que el móvil tenga eso si atonta a los niños y a mucha gente ahora se va por la calle que conste que yo no tengo teléfono móvil y hay gente que no lo tiene y que no lo sabe manejar y que no le importa pero es un problema que tienen ahora a la hora de instaurar la moneda digital que claro es que hay mucha gente que efectivamente no quiero decir que no está acostumbrado a eso va al banco hace todas sus operaciones o paga en mano o efectivamente y no y no está habituado eso es un problema que ellos también es un problema bastante serio lo de eliminar la moneda porque la moneda es liberadora eso es la moneda es liberadora pero lo que pasa es que con los medios técnicos es un problema hoy la técnica la técnica es un problema hoy muy grave con la técnica se puede encontrar todo mediante la ley por ejemplo ahora los bancos creo que tienen la 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 obligación y yo creo que se han convertido ya en bancos trotarios se han convertido ya en parte de la burocracia estatal tienen la orden de claro con el banco central bancos comerciales están ahí a una son burócatras también en cierto modo tienen la orden de comunicar a la agencia tributaria las transacciones no me acuerdo cuánto es el tope como yo no tengo mucho dinero no es mi problema pero hay un tope mil euros o mil o no sé cuánto para comunicarlo y se aparece un dinero que no tiene comprobado la que no le costa a la agencia tributaria pues la agencia tributaria le puede investigar a uno y perseguirle si eso eso se hizo la excusa bueno es el tema de la ley de prevención de blanqueo de capitales y eso empezó ya pues con el tema de los mafiosos y como el juez Falcone y Borsellino empezó para meter a este mafioso como se llamaba Totorriina y empezó ahí el tema y claro pero ya se ha extendido quiero decir a considerarnos a todos unos mafiosos claro una cosa es exactamente una cosa es perseguir el dinero procedente de la trata de blancas de atracos de robos de el fabricado ilegalmente una cosa es eso y otra cosa es que a todos se les considere mafiosos se les considere hasta el mundo mafioso cuando los mafiosos son ellos en realidad en mi forma de ver son una banda de ladrones pues creo que también lo decía San Agustín bueno lo dicen la escuela austríaca determinados autores los estados de justicia son mano a la tocilia los estados de justicia son grandes las dos sirias que es lo que está ocurriendo hoy el estado hoy es un centro de negocios y de robo claro pero es que justitia de ahí viene y es derecho pero es que claro la ley la ley tendría que recoger la costumbre la tradición que ese es el verdadero derecho pero lo que hace es ser la situación estatal que crea de la nada de acuerdo con sus propios intereses milistas y relativistas porque hoy te puedo decir que la energía nuclear es una energía malísima y al día siguiente te puedo decir que es una energía verde ¿por qué? porque no lo sabe salvo si empiezas a escrudiñar sus intereses claro lo que le da la gana es el tema del estado que el estado es una máquina contra la cual no se puede luchar por otra parte hay algo hay algo positivo los estados debido a su exceso de exceso poder se están volviendo anárquicos anarquizantes toda esta legislación ecologista legislación ideología de género higiene etcétera etcétera todo esto está creando una anarquía dentro del estado lo había entrevisto ya aunque las cosas no estaban habían llegado tan lejos el primo Carles Witt que se consideraba el último defensor del estado en el prólogo de 1900 no recuerdo 63 a una reedición suya del concepto de lo político en que decía que hablar del estado hoy ya es mejor no hablar no perder el tiempo hablando de él no recuerdo la persona la tengo por ahí no merece la pena que la busque me parece no sé si la cito en la revolución de los estúpidos que la acabo de enviar a lo mejor la cito ahí porque la cito en varios litios lo que dice que sobre el estado es mejor no hablar ya porque el estado ya nadie sabe lo que es el estado que es el estado y en España lo que le da la gana al señor Sánchez claro según Carles Witts el estado había absorbido lo político pero bueno no absorbido sí absorbido pero era la forma moderna de lo político sí eso es no había llegado porque él defendía el estado pensando en el estado jovesiano pero el estado jovesiano se ha ido transformando ya él habla más tarde del estado total se había ido transformando se había empezado a meterse todo después de la primera guerra sobre todo es cuando empieza el estado a formarse el estado totalitario porque el estado ya se entre mete en todo gracias a la técnica empieza a entre meterse la movilización de la sociedad entera solo se puede conseguir la 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 primera guerra mundial gracias ya a los medios técnicos que es incomparablemente menores que los actuales y en la segunda guerra mundial ya la técnica determinaba todo si Hitler no hubiera tenido la bomba atómica que decía que amenazaba con la nueva arma que no consiguieron que le estaban buscando la bomba atómica si lo hubiera tenido antes que los norteamericanos pues a lo mejor no había ganado la guerra en la técnica que se impone entonces la técnica es hoy el mayor peligro el mayor peligro porque no hay una ética una ética de la técnica porque la gente tampoco se ha acostumbrado a la técnica se piensa que se puede hacer todo se piensa con la técnica se puede operar a un niño y convertirlo en varón y convertirlo en una mujer etcétera lo peor es que no es eso no es que se puede hacer es que la ideología está convenciendo a la gente de que eso es lícito que eso se puede hacer etcétera y tantos trans y tanta gente de esta despistada que a lo mejor se sienten atraídos por la novedad Hans Blumenberg es un autor muy interesante hay varios libros todos los días en España decía que un problema que lo que caracterizaba la modernidad la época moderna era el ansia de novedades el buscar novedades pero al final eso produce un abarrumiento quiero decir claro al final eso lleva a donde se ha llevado las novedades porque además volvemos a los medios de comunicación que lo que interesa son las novedades no les interesa lo que ya sabe todo el mundo esto se difunde por todas partes y se convierte en transforma la mentalidad que es el objetivo de todo pensamiento totalitario transformar la mentalidad me parece que lo decía el Papa hacernos robots hacer robots humanos si hacer robots claro que la gente que se comporte y actúe de acuerdo con la mentalidad que se le ha inculcado el hombre nuevo en definitiva sería eso que es un libro que me gustaría revisar porque lo publicó porque es que otro problema hoy debido al periodo de la técnica es que la están están cambiando las cosas rápidamente en cuatro o cinco años hay un cambio radical lo cual tiene que ver con la conclusión existente cuatro o cinco años o cuatro o cinco años o menos hay un cambio radical quien pensaba todavía en el año en el año 2000 por ejemplo en el internet que existía ya pero muy limitado con unos aparatos muy grandes etc ahora nosotros estamos hablando por internet tranquilamente como una cosa normal y esto ha ocurrido en los veinte años o menos menos quizá porque yo en el año me parece que yo tenía un ordenador que me compré en el año 87 pero nada más para escribir prácticamente no había internet y luego ya tuve que cambiarlo porque para poder poner internet porque aquello ya no valía apartado del año 2000 no va a conocer ya qué años lo cambié quiere decir que los cambios son rapidísimos los que se están produciendo hoy y pero en resumidas cuentas yo no soy pesimista porque todo eso nos llevaría al pesimismo pero no soy pesimista creo que estamos en una época de transición en lo que llamaba Carl Jaspers un nuevo tiempo eje sí eso es que por cierto mi maestro Luis Díaz Corral decía simplemente lo dijo en alguna nota a pie de página en el rato de Europa un libro actualísimo dicho un día de paso eso en el año 54 está reeditado en Editorial Encuentro lo han reeditado hace poco lo han reeditado hace poco además añadiendo un prólogo muy interesante de él a una edición posterior que no es la que circula por ahí la antigua y lo decía también en una página que eso que que no es tan de Carl Jaspers que no se atreve a hablar de si estamos ya en un nuevo tecnoeje tiempo eje determinado por la tecnociencia y la tecnociencia y él decía que con la tecnociencia no sabría lo que lo que pasaría y que podríamos entrar en un nuevo tiempo eje creo que eso es lo que está ocurriendo lo que falta es que no hay creencias firmes por estos mismos cambios que producen que las ideas creencias que trabajan toda la sociedad la vida natural normal las ideas creencias la más importante siempre la idea creencia religiosa la fe religiosa que es una forma de creencia pero hoy mismo las religiones se están disolviendo el cristianismo pues bueno ya sabemos cómo está está que ya casi nadie sabe en qué consiste está en crisis y el Islam que parece el más firme se está disolviendo también parece muy firme precisamente en Europa eso es un tema muy interesante porque en los países islámicos está en una crisis tremenda crisis provocada por la técnica porque con la técnica por ejemplo se ve lo que pasa en occidente la televisión teléfono radio turismo viajes etcétera etcétera ahora mismo la rebus en el Irán hay un autor norteamericano que se ocupa de estos temas que se llama Daniel Pipes Pipes como pipa pero es Daniel Pipes no Richard Pipes no estaba yo no es que hay es que hay Richard pero hay también Daniel Daniel Pipes que parece que se dedica a estas cosas del Islam y hay una confirmación de lo que pasa en Irán diciendo que en el Islam debido a todo esto a la técnica al impacto de la cultura occidental que ahí el rapto de Europa tendría que ver también como los los países islámicos han raptado robado la técnica robado entre comillas la técnica a occidente han raptado la técnica a occidente y entonces esa técnica es la que está disolviendo el Islam curiosamente porque según este pensado este sitio norteamericano no sé muy bien quién es pero he leído algunos algunos artículos de él Daniel Daniel Pipes si usted es más hábil que yo y localiza más cosas me lo cuenta pero yo eso lo he visto por casualidad un artículo que dice algo que es verdad que es verdad y yo lo sé además por experiencia personal que en el Islam resulta en primer lugar la revolución de las mujeres las mujeres se están exigen igualdad de derechos ¿en Irán? ¿está ocurriendo ahora? en Irán en todo el mundo islámico y según él en el Islam en el Irán en Irán la mayor parte de la juventud y muchas mujeres que son las que ya están llevando la batuta en la revolución apoyadas por los varones en el Irán o son cristianos o son ateos y dejan de creer en Alá en Egipto parece que se pasan a los coptos o a la increencia o se hacen cristianos católicos o cristianos católicos protestantes lo que sea ¿no? pero cristianos es un tipo de cristianismo en cierta manera mientras que cae en Europa en el norte del resto del norte de África también ocurre lo mismo cristianos o agnósticos o tal y en Marruecos exactamente igual hace poco estuve yo hace un mes conocí a una señora barroquí que hablábamos de este tema que hablaba muy bien español y francés y señora encantadora madre de cuatro hijos casada por el islado pero que me decía que ella no creía y podía creer en Alá que ella creía mucho en Dios y cada vez más creía en Dios y que va muchas veces a las iglesias católicas aunque no es católica porque no y que no tiene formación tampoco que no es católica pero que son los que les gusta ir etcétera digo como un ejemplo personal que yo lo he vivido la experiencia personal y está ocurriendo eso también en el en Marruecos y en todas partes en Irland se está disolviendo quizá parece más firme en Indonesia probablemente porque es una isla y en el Pakistán porque está en conflicto con los hindúes con la India conflicto eso también refuerza la la creencia que se basa la independencia en el Pakistán que son indios pero son musulmanes es un fenómeno muy interesante muy curioso de que en el islam se está convirtiendo al cristianismo o al indiferentismo o al por razones religiosas porque Alá lo decía muy bien Besançon alén de Besançon explica muy bien el Alá musulmán no es más que la denominación unitaria de las tribus del desierto que tenían sus ídolos que nos dio a los cuales reunió Mahoma para para unificarlos y de la guerra contra contra los sí y contra teóricamente la guerra religiosa pero la guerra política para hacerse con el poder en toda aquella parte y eso implica nada más la unidad de todos los dioses no significa otra cosa no es el dios cristiano aunque es una herejía del cristianismo y del judaísmo cosa que explica muy bien que toca no lo explica Heiler Belloc es un libro que se titula las grandes perdón se me ha olvidado otra vez lo releo mucho es un libro muy interesante es un ensayo pequeño pero El Estado Servil no no está editado en internet hombre como se llama no sé pero se lo digo porque puede interesarles a muchos puede interesarles a muchos oyentes en este momento las grandes herejías las grandes herejías lo pueden encontrar en internet de Hilarie Belloc de Hilaire Hilaire Belloc eso es Hilaire Belloc eso es las grandes herejías le puede decir dónde está editado pero no se encuentra ya está súper agotado a veces se encuentran en pdf esos libros perdón que se encuentran en pdf a veces eso es que yo lo he visto en internet también yo lo tengo pero es que no sé cómo lo he visitado que venía en internet y efectivamente está en internet también lo pueden ver las grandes herejías editado por si alguien quiere saberlo Buenos Aires Sudamericana Editorial Sudamericana 1946 este lo ha descatalogado seguramente a mí no me suena seguramente y estaría bien porque hay mucha gente que prefiere leerlo en libro que yo por ejemplo si puedo hacer un libro que me interesa bueno si me interesa bastante porque no tengo dinero para comprarme los libros que me interesan si me interesa bastante pues lo prefiero comprar el libro pero el libro se puede subrayar se puede bueno el que quiera verlo el que le interese se puede verlo si quiere el internet y luego si quiere pues que se arriesgue a comprarlo supongo que a un precio escandaloso la historia de la original bueno son fenómenos que están ocurriendo y además rápidamente también como decía antes es una época de transformación es un interregno lo que estamos viviendo interregno que ya ha dicho de paso se está organizando en torno a grandes espacios grandes espacios que es una teoría de carnes pillo hace ya tiempo hay conocido algún artículo en el gnomos de la tierra también lo dice en el gnomos de la tierra también habla de ello en muchos sitios pero hay algunos artículos hay algún hay un libro editado en alemán que está en alemán y hay artículos de ahí que se han traducido ya en el gnomos de este tema que está usted hablando una recopilación de artículos es de Carl Smith puede ser no sé sí sí yo tengo muchas cosas suyas no sé en alemán otras que tengo en alemán ya no los compro claro en español no hay que ahorrar pero pero bueno quiero decir los grandes espacios es una consecuencia también de la técnica yo cuando hablo de los grandes espacios para explicarlo pongo el ejemplo de Alemania porque las armas influyen mucho en la formación en las formas políticas en la comunidad por ejemplo el Estado se consolidó gracias al poder de las armas de la pólvora porque si no porque con la pólvora resulta que en aquellos tiempos pues los reyes príncipes podían demoler con la pólvora aunque les costara días y días de tirar calloncitos de tirar obuses o pelotas generalmente las redondas contra las murallas de los señores feudales eso lo explica también muy bien Gastón Butul en Tratado de la Polemogía exacto que es un gran escritor por Dios vamos escritor político muy interesante todo hay un librito por ahí que lo introduce muy bien de Jerónimo Molina sí está publicado hace poco en centros de estudios políticos y constitucionales sí es un libro muy interesante con introducción a Butul el libro de Butul yo lo tengo por ahí son cinco o seis volúmenes gordos sobre la polemología tratado de la polemología no tratado de ciencia política polemología lo tengo yo en Editorial de Ejército lo tengo yo tratado de la polemología no pero ese será uno de los volúmenes son cinco o seis volúmenes que los tengo yo por ahí lo tengo en un volumen es gordo es muy gordo pero es un volumen sí pero pero otros son cinco o seis volúmenes gordos con un título que me parece que he tratado de ciencia política no me acuerdo bueno el que le interese que lo busque en francés lo encuentro para dispensar lo que me ha hecho que estará agotado porque ya hace hace años sí y bueno el ejemplo que vemos los grandes espacios Alemania no me acuerdo ya el año quería probar aviones supersónicos estos que hay ahora y entonces tuvo que alquilar una una alquilar una vasca aérea o construir una vasca aérea pagando a los portugueses en Bessia cerca de de Extremadura de Badajoz porque tenía el problema de para curar un avión de estos no digamos ya una una un augur de esos que se lanzan los alemanes no eran esos todavía aviones si quería probar un avión de esos lanzándolos supongamos desde las islas arriba Holland ya en el bar báltico que es el extremo en la frontera de Finlandia de bueno con Dinamarca si quería probarlo cuando lo había lanzado ya estaba al final de Alemania en el sur de Baviera con lo cual no podía y entonces se alquiló para poder probarlo sobre en el Atlántico de ahí el más infinito entonces en los grandes espacios están en parte condicionados por las armas porque estos proyectiles que se lanzan ahora se lanzan a cuatro mil kilómetros de distancia o tres mil o lo que sea eso no se puede ensayar primero que ensayarlo para controlarlos etcétera y para ensayarlos pues no eso puede ser Rusia puede ser Norteamérica puede ser Brasil no sé si lo hace Brasil puede ser la India puede ser Australia puede ser también Sudáfrica grandes espacios podría ser la Argentina la Argentina gran espacio gobernada por argentinos imposible y estados eso para empezar tienen que ser estados o tiene que ser una forma política estatal para poder acometer esa empresa sí pero esos son ya imperios porque que el imperio es igual que el estado por una razón porque el imperio absorbe el caso más palpable Rusia o Norteamérica si queremos absorbe estados tribus religiones yo creo que el mejor ejemplo también Norteamérica religiones condados ayuntamientos todo el imperio absorbe todo el estado no porque no son unidades relativas independientes autónomos por decirlo así un poco las autonomías nuestras estúpidas en España no tiene esa envergadura copiada de Alemania por otras razones a Alemania y yo creo que también copiada las nacionalidades soviéticas entonces es decir Rusia porque Rusia hay nacionalidades absorbe nacionalidades porque hay la nación kurda y la nación budista y las naciones musulmanas hay lo expresaba muy bien Stalin en su libro de la cuestión nacional y el marxismo no me acuerdo cómo se llama claro que habló de eso y que lo unificó unificó esas nacionalidades que Stalin sería Stalin no vamos a hablar ahora aquí de la personalidad de Stalin era un psicópatas si se quiere criminales pero unificó nacionalmente el imperio ruso porque el zarismo era un tanto débil porque no controlaba bien esas nacionalidades esas regiones esos estados esas tribus no los controlaba a medias y en cambio Stalin unificó la Rusia de Putin es la Rusia de Stalin pero quiere decir la unificó a sangre y fuego la unificó a sangre y fuego pero la unificó Ucrania por ejemplo en casa de fuego que Ucrania era y sobre todo después de la guerra porque los ucranianos se aliaron con Alemania el bandera el de Fomantara este Fomantara era un nazi que los que están hoy luchando con Celestis más o menos los supervivientes claro pero también había un resquemor muy grande con Rusia por el tema del holodomor que luego ya pues la extensión que tuviese tampoco la sé pero es que había una claro porque que es lo que está ocurriendo ahora de que los rusos andan con mucho cuidado de causar el menos daño posible a las poblaciones a la población ucraniana a la población civil es que como usted muchas veces ha recordado ¿no? Kiev fue el primer rus ¿no? de ahí vinieron los rubirica y empezaron es que es el origen de Rusia la primera Rusia es la de Kiev luego vienen por arriba los los vikingos y la de Nogoro y luego aparece y luego Moscú al final aparece el lado de Moscú que es el que unifica unos y otros pero son rusos todos hombre son rusos pues si se quiere los los ucranianos son los asturianos de allí o los de Rusia del norte son los pues no sé los vascos o los ucranianos o quien quiera pero son regiones de cierta manera son regiones lo que parece son mucho más grandes que nuestras regiones y que los lenders alemanes en Alemania hay lenders y hay autonomías pero por razón porque Bismarck unificó Alemania sobre la base de estados independientes que eran estados soberanos y consiguió unificarlos respetando sus autonomías en la de Baviera por ejemplo que era el más grande de todos y que pudo ser y que había alemanes que preferían además los alemanes católicos preferían que hubieran que querían también la unidad de Alemania pero preferían que los unificara Baviera que era el estado más grande excepto Austria y y Prusia y Prusia preferían que los hubiera unificado Baviera pero por ejemplo López von Stein que es un gran pensador político el creador del derecho administrativo prácticamente europeo continental sí señor el creador del derecho administrativo son los franceses sí pero siguiendo pero luego él lo desarrolló en cuatro volúmenes sobre la constitución es un pensador muy interesante del cual desgraciadamente están produciendo pocas cosas sin el que no se entiende el dicho de paz a Carlos Smith pero ahí tenía una razón de ser y que además ningún estado ahí pretende ser independiente ni autonomizarse apareció un movimiento en Baviera que quería independizarse hace poco pero se estrelló claro no tiene lo que pasa es que estos estados también según está todo corren el peligro también de separarse pero había empezado también en Bretaña Córcega etcétera pero por por el estatismo excesivo por el estado totalitario el estado totalitario que no quiere separarse para ayudar de muchas cosas bueno eso es otro tema claro luego también está ahora pues por ejemplo está este referéndum de autodeterminación que pues que se ha hecho en el Donbass en estas cuatro zonas de Ucrania ¿no? claro ahí el tema porque es que es muy curioso se utiliza el derecho llamado derecho de autodeterminación tal y como está configurado en el derecho internacional público que es como es ¿no? que es como es pues como está configurado pero claro se ve aquí las contradicciones de cada uno ¿no? porque claro cuando lo que no pueden hacer evidentemente los estados es reconocer el derecho de autodeterminación en otro estado porque entonces caen en una trampa ¿no? o sea ellos mismos ¿no? se ponen la soga pero claro se utiliza de una forma o se utiliza de otra pues depende de la circunstancia ¿no? aunque siempre falsamente claro el derecho de autodeterminación viene que era un origen y un día respetable viene de cuando Alemania Italia etcétera que eran naciones culturales pero políticamente estaban separadas y entonces quieren unirse emanciparse del imperio húngaro por ejemplo en Alemania en Italia de unir los estaditos que había por allí etcétera etcétera pero luego se retomó cuando en la guerra civil en la guerra franco-prusiana y sobre todo Lenin que proclamó el derecho de autodeterminación para en la lucha contra el zarismo para que los los que hemos hablado antes estados naciones etcétera y como que estaba bajo el imperio del zar se independizaran de se separaran de que ahí viene un poco lo de Ucrania también se separaran de Moscú del gobierno zarista y luego en el caso de Ucrania además lo reforzó Khrushchev porque como era ucraniano pues quería regalar a una cierta autonomía a Ucrania tal eso es curioso porque vamos Khrushchev cogió y efectivamente o sea se cesionó a Ucrania él era ucraniano aunque él había estado en la represión durante mucho tiempo de ucraniano pero y eso tampoco se sabe muy bien porque lo hizo la verdad o sea no sé yo no lo conoce pues sí como a don Pedro Sánchez se le ocurre declarar la autonomía completa de Madrid convirtiéndose en una cosa así porque tenía todo el poder pues hacía lo que era la gana y quería hacer un regalo no sé que a lo mejor habría a lo mejor otras razones no sé o él también por el lombobor o algo sí claro él igual quería limpiarse la conciencia haciendo eso cuando había estado con Stalin y luego al final pues a la muerte de Stalin pues se hizo esa purga del 25 congreso soviético del partido comunista perdón y ahí pues pues no sé digo yo no lo sé no tengo ni idea no ni yo tampoco no tengo ni idea pierde la conciencia yo no lo sé yo no tengo ni idea de por qué pero se le atribuye a él eso de la 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 ucraniana la causa bueno no no lo sé o por qué si simpatizaba con este de la bandera no no lo sé bueno no lo sé no tengo ni idea vaya a saber a lo mejor alguien lo descubre o lo han descubierto ya pero yo no lo sé no tengo ni idea bueno el caso es que los grandes espacios es como se está porque al terminar el conflicto la guerra fría el mundo estaba dividido en dos ya porque hay una tendencia ancestral a la unificación del mundo que su punto de inflexión históricamente más claro es cuando los españoles y portugueses circunavegan todo el mundo ahí empieza ya que ya ha habido esa tendencia a la unificación siempre pero ahí ya se incrementa es que se acaba de roturar el nomos lo que dice Carl Smith se rotura el mundo al final y entonces ya se establecen las fronteras y se empiezan a repartir los espacios de todo lo conocido exactamente y entonces empieza ahí ya la tendencia de la unificación del mundo que se completa cuando se acaba la guerra fría derrotada la URSS el fin de la historia que dice Fukuyama el fin de la historia basado en que el único imperio que queda es Norteamérica que en ese momento era el imperio indiscutible y en cierta manera ya no lo es lo que está ocurriendo en Uclaria que está luchando Norteamérica abstrayendo de ideologías y abstrayendo todo eso está luchando por mantener su imperio mundial frente a otro gran espacio que es Rusia que sí se dice económicamente es incomparable pero las luchas políticas no las deciden solo la economía las ideas son muy importantes las ideas es lo que se dice muchas veces en el ejército lo importante es la moral del soldado la creencia la creencia son diferentes la voluntad la voluntad acorde con ella la voluntad del soldado que si tiene un arma muy potente pero no no está de acuerdo con lo que está defendiendo pues lo utiliza mal no es un poco exageradamente y bueno entonces es el primer conflicto entre grandes espacios una vez acabaron la gran fría que fíjense que a Rusia le apoyan otros grandes espacios la India lo apoya no aunque solo sea no uniéndose a Norteamérica si nada ni guardan la ropa están ahí bueno lo que sea pero la India tiene un conflicto permanente larvado con China otro gran espacio que apoya también a Rusia bueno apoya a Rusia Brasil con Bolsonaro que se ha declarado al margen de Norteamérica y en cierta manera apoya a Rusia Australia no Australia como el mundo occidental apoya a Norteamérica pero estos grandes espacios que se están configurando que se han configurado ya aunque se están configurando es en torno a los que va a empezar a girar la política mundial son las unidades y ahí hay otro gran espacio que nos afecta a nosotros en el que se está insistiendo ahora dicho sea de paso hay muchos que existen ellos Marcelo Gullo por ejemplo un autor que está muy en el candelero merecidamente no 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 propaganda eso también se ha hecho propaganda porque merece la pena Marcelo Gullo que es el de la hispanidad la unión de España y hispanamérica unión política como gran espacio hombre eso tardará no 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 basta que llega con el señor Sánchez es imposible claro no creo que nadie se quiera unir a él Alberto Alberto Gullo lo llama ecúmenes el ecúmenes sí eso está tomado de creo yo de no he leído el libro precisamente Elena me dijo antes que me lo iba a matar de parte de él por Amazon no he leído el segundo libro de él no sé dónde está editado siquiera he visto que había publicado otro libro que es este pero no usted lo conoce ya el libro yo tengo uno que se llama teoría del disenso y ahí habla del ecúmenes teoría del disenso sí habla habla algo del ecúmenes pues debe ser este el que me manda puede ser se llama así teoría del disenso puede ser esto sí que eso lo del disenso a lo mejor lo toma de vuela de Alberto Vuela sí es de Alberto Vuela el libro es de Alberto Vuela el que le digo sí teoría del disenso y ahí vuela habla del ecúmenes en ese libro sí que eso viene probablemente de Vasconcelos ah ese señor no se viene el mexicano Vasconcelos que hablaba de que hay un ecúmenes formado por una cultura mestiza que era española hispanoamericana sí además en el sentido de eucaristía un poco ¿no? de religión también entre la hispanidad en ese sentido un poco en la norteamérica además Vasconcelos ya es muy antiguo o Ricardo Levene no me acuerdo a lo mejor no es Vasconcelos Ricardo Levene es un libro muy interesante para entender todo esto que se titula Las indias no eran colonias Ricardo Levene como se pronuncia con V el apollido debe ser del jefe francés pero es argentino argentino es pura z las indias no eran colonias que estaba editado yo lo tengo en la edición de la colección austral que no se utiliza todavía muy barato y muy pequeño demostrando esto porque España nunca ha tenido colonias España siempre ha tenido provincias provincias eran provincias del Sáhara bueno eran virreinatos ¿no? al principio bueno sí pero eran provincias sí el virreinato no era más para controlar los grandes espacios que al principio eran dos luego aparecen de la plata también los virreinatos sustituyen al imperio azteca y al imperio pero vamos que eran todos españoles como la gente que había en el Sáhara por ejemplo eran españoles en el Sáhara era una provincia española que por eso es indigno lo que ha hecho el señor una cosa que se hagan independientes bueno tenían deneís yo he visto deneís de saharauís que efectivamente eran españoles y con su dene y tienen muchos del DNI español y todo todavía el Gali ese famoso que entre comillas no sé si debe ser un delincuente pero bueno ese tiene el DNI español que sale ahora en el candelero continuamente bueno eran españoles los virreanos eran españoles eran provincias españolas claro eran colonias y ha ocurrido en España nunca ha tenido hay tres tipos de imperio el imperio de tipo aglosajón que tiene puntos firmes para comerciar son imperios comerciales igual que el norteamericano de otra manera ya pero el norteamericano el tipo francés que como en Francia el Estado es el modelo de todos los estados estatista por definición que es uno de los problemas que tiene hoy el señor Macron y compañía que hay en Francia de que la administración está en todas partes ya no funciona nada porque se ha extendido demasiado la burocracia tiene que ver con trámites burocráticos más todavía que en España etcétera estos fuera de las fronteras del Estado que hay son colonias es decir que los franceses siguen siendo franceses y van allí pero los otros ya tienen otro tanto distinto que esto Napoleón hizo un intento de reconstruir el imperio como el modelo del imperio el sacro imperio pero quedó a medias bueno duró muy poco tiempo eso sí hizo porque hizo reyes de Holanda sus hermanos de Italia y tal eso duró muy poco tiempo pero y el imperio español que solo tiene provincias los habitantes de todo el imperio español son ciudadanos españoles el testamento la reina Isabel la católica lo dice bien claro que se les trata el testamento y las leyes que hicieron los leyes católicos que se les tratara igual protegiéndoles porque estaban en situación una cosa es protegerles y otra es considerarles en segunda fila no considerar simplemente súditos no eran provincias y bueno y ahí dejando aparte el carácter depredador que puede tener todo imperio realmente hubo un debate moral sobre tienen alma no tienen alma los nativos etc cómo debemos de tratarlos hubo un debate además que fue público un debate el que se metió este de las casas de las casas cumpliendo las cosas pero no pero la realidad es esa que son los que se independen es más ahora que hablan de la indigenismo en Hispanoamérica eso es un retroceso respecto a la independencia lo recordó ya todo el mundo porque allí quienes se quedaron con el poder fueron las élites criollas españolas que debido a que la dinastía de los ánceres que ha sido defasta en todo su conjunto para España trajo por otra parte normal el modelo de Estado francés y entonces mandó allí intendentes porque allí se autogobernaba había los virreyes era la conexión con España pero los demás se autogobernaban los criollos etc bueno allí no había tales problemas cuando se independizaron los criollos empezaron a oponer ya a someter a los indígenas los que no eran no eran blancos no eran o bueno pero eran españoles etc etc bueno ahí habría mucho que hablar pero empezaron a someternos y ahí viene el supuesto indigenismo que es en realidad contra los criollos que se hicieron con el poder las élites que son los que campan allí ni siquiera hay estados propiamente dicho son nada más organismos parecidos al estado que construyen las oligarquías para dominar al resto aunque últimamente ha crecido mucho la clase media a pesar de todos los hermanes y Brasil por ejemplo es un poco distinto porque ha sido imperio ha sido imperio cuando tuvo que exiliarse el rey de Portugal se marchó allí se proclamó el imperio del Brasil duró lo que duró pero quedan restos de eso y de hecho el gobierno parece más imperial admite toda clase de autonomía etc autonomía no en el sentido español sino de contra poder descentralización descentralización más o menos que no es que ocurre en todo imperio todo imperio tiene la descentralización siempre salvo cuando tiene ser totalitario como la URSS y entonces tiende a controlar todo mediante el partido la nomenclatura que es lo que está intentando en Norteamérica Norteamérica es un problema muy serio menos mal que creo que ganará Trump porque está intentando controlar todo el centro cosa que no está en la tradición norteamericana claro quiere controlar estados quiere controlar todo quiere controlar los condados que los condados y los ayuntamientos es un poco la base de la descentralización norteamericana más que los estados las asociaciones de vecinos que eran al principio cuando empezó con el puritanismo claro todo eso nada más que además la revolución norteamericana se olvida que empezó protestando contra el impuesto del T sí, sí y además un impuesto que creo que era ridículo no sé qué porcentaje era pero era un porcentaje ridículo pero iba en comparación con hoy claro era un impuesto centralista y que además les molestaba a todos porque era centralista en los que ellos ya eran autonomistas no en el sentido ahora español no taxetio no hizo representativo que decía si no tenemos representación no tenemos por qué pagar impuestos no es lo que le decía no la representación parlamentarismo porque la concesión inglesa y la concesión tradicional europea bueno los parlamentos es el origen el origen del parlamento es cuando el rey que aparece en el león en el león las fueron las primeras ¿no? 1.135 1.135 1.135 pero bueno es igual un año más aparecen ahí que se reunían las cortes al llamado del rey porque el rey quería dinero necesitaba dinero entonces era generalmente para defenderse de los del islam y claro necesitaba dinero los llamaba allí a los representantes de las ciudades de los que fueran y esto le concedían discutían a cambio de eso concedían a lo mejor fuero o algo por el estilo y además discutían seriamente uno de los últimos que discutieron fueron cuando vino Carlos V que venía rodeado de flamencos Carlos I en España era Carlos I y estos venían dispuestos a ser ricos en España entonces en las cortes de la coruña en las cortes de la coruña y citó allí a los procuradores generalmente de las ciudades castellanas fueron allí los procuradores y se cuenta con una anécdota tan recológica como anécdota de que estos cedieron a la imposición del rey a lo que pedía el rey es decir porque los procuradores iban con unos mandatos suscritos claro mandato imperativo mandato imperativo no te pases lo que defiende Trevijano no te pases de aquí chalanea discute todo lo que te haga pero no te pases de aquí y estos a lo mejor los sobornó el rey o lo que fuera vaya a saber vamos el rey no además es curioso es curioso porque se intenta además pues por ejemplo con Franco se van procuradores del reino procuradores claro pero un procurador efectivamente en derecho privado tiene que tener un mandato imperativo a través de un poder claro pero ellos mismos bastardean lo que es la representación privada pero luego se quieren arrogar públicamente ese nombre para hacerse pasar como que efectivamente hay una representación o sea para hacer pasar el fraude o el engaño o la simulación con otro nombre con el nombre que efectivamente le corresponde pero claro es que una cosa no tiene nada que ver con la otra bueno el caso es que los de Segovia al volver les colgaron les colgaron los segocianos que fue un poco el origen de la guerra de los comuneros de la guerra de los comuneros que acabó también con el recuello de había llamado el ordenado que por cierto estaban en la casa de de mi abuelo en ¿cómo se llama? ahí el pueblo este de Valladolid hombre pillanar de los comuneros ah estaban colgados allí los ganchos todavía no sé qué habrá sido de ellos porque mi abuela vendió la casa pues estaban allí colgados joder los ganchos a lo mejor están en un museo no sé dónde están bueno es una red está personal y bueno quiero decir que que esto es bueno el caso es que volviendo a la hispanidad que propulan ahora muchos incluso marxistas hay un movimiento muy fuerte intelectual sí intelectual no que yo sepa no popular que parece que se va extendiendo muy fuerte en Argentina que yo sepa y México y luego en Perú ha empezado también la unión de la hispanidad bla 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 yo la creo imposible sin Brasil porque además la hispanidad empieza por unificar todo el mundo hispano-portugués eso es claro y Brasil en este momento porque Argentina podía ser otro gran espacio que de hecho le hacía un poco la contra a Brasil entonces para América pero como está habitada por argentinos pues es imposible bueno algunos algunos buenos hay no bueno sí individualmente individualmente son todos no bueno no en el sentido moral individualmente sí sí todos son buena gente sobre todo los porteños son distintos del resto de provincias ya saben que odian a los de Buenos Aires conoce usted conoce usted la anécdota que refleja bastante bien sí la mentalidad de los bonaerenses que son todos se creen emperadores y entonces psiquiatras yo pensaba que se creían que eran psiquiatras sí allí los psiquiatras tienen allí los psicoanalistas sí los psicoanalistas allí mucho orden que estaba cayendo pero que se escucha porque a lo mejor no pueden pagarlo pero pero los el eso que se cuenta de cómo se suicidan los de Buenos Aires ¿cómo es eso? se suben a su ego y se tiran eso es como el barón de Monchase ¿no? cuando coge su coleta ¿no? se tira pues espero que decir que hay movimientos en Brasil además se ha puesto como segunda lengua muy familosa para ellos el español precisamente por la situación que está y y allí el español por la conocida portuguesa es decir como lo habla aquí un portugués en España también si habla español o que además son idiomas que no próximos más próximos que el italiano y que no el español el castellano y el portugués que viene el gallego con la gramática vasca generalmente o sea que no no hay dificultad para entenderse con un portugués claro bueno posiblemente vaya por ahí pero eso a largo plazo no pero hasta que ocurra pero hay movimientos ya bastante fuertes en intelectuales que yo sepa en estos tres países que son un poco los que llevan la matuta México podría ser otro otro gran espacio igual que Argentina con todo lo del Caribe y quizá porque en Norteamérica está ocurriendo una cosa que hace dos o tres días he visto me parece una exageración que el idioma más hablado de Norteamérica es ahora el español ya eso explica por qué Trump quería imponer el inglés como obligatorio porque curiosamente Norteamérica no tiene idioma oficial no tiene idioma oficial no, no tiene idioma oficial simplemente que cuando la independencia se discutió en el Congreso que iba a ver emplear en el Congreso los políticos con las leyes siempre por el origen de la mayor parte de la población wasp se llama wasp americana los rubios todo esto eran alemanes y entonces curiosamente no ingleses y curiosamente fue un alemán cuyo nombre no recuerdo el que por un voto por su voto decidió que fuera el inglés y lleva que emplease el gobierno puede haber sido el alemán bueno el caso es que ahora si se rasca yo creo que lo haya comentado alguna vez esto con Enrique si se rasca en los nombres por ejemplo de muchos artistas de cine lo modifican se ve que el apellido es alemán el apellido auténtico luego lo cambian en lo que sea el apellido auténtico es alemán y muchos apellidos norteamericanos son alemanes todavía bueno el caso es que según creo que es esa generación donde más se habla español debido a la inmigración debido a que muchos territorios bueno también mexicanos porque norteamérica es el producto del robo de paréntesis son buenas políticas que no política hablar de robo sí pero bueno el que más puede pues se dice que ha robado al que puede menos claro un conflicto político pero es un robo de toda la Luisiana que era enorme que era quizá la mayor parte de Estados Unidos California digamos era mexicano serio todo aquello el caso que se dice que ya digo que me parece exagerado y bastante exagerado que le llama cuando se habla de Estados Unidos en español no eso eso lo he oído yo de gente que ha ido y que cada vez además se ve más que es el español sobre todo en determinadas zonas sí pero yo creo que confundimos como me ha pasado a mí vamos yo no lo confundí que en Nueva York alguna vez que he estado yo se podía ir por cualquier parte hablando español mi inglés es muy malo bueno consigo entenderme y hacerme entender y que entenderlo yo a ellos a veces con más dificultad pero se puede ir y yo buscaba allí para comer por sitios puertorriqueños había muchos o argentinos por lo de la si tenían que no la tenían la carne la carne argentina que es la mejor del mundo que no tiene nada que ver con el resto de la carne la carne de la pampa es otra cosa distinta debía llamarse no sé cómo pero es completamente distinta y dicen que son los pastos de la pampa o lo que sea pero es completamente diferente comer carne en Argentina es como estar era ni Alemania ni China algunos les puede gustar no les puede gustar pueden preferir otra pero es completamente distinta y yo buscaba allí y se encontraba en todas partes en Nueva York se puede ir hablando español o se podía ir supongo igual hablando español se puede prácticamente hacer vida y creo que en otros sitios te deja mucho más pero creo que es una exageración confundir eso con el hecho de que podemos allí manejarnos en español con el hecho de que la mayor parte hable que él y yo vas a hablar de los Estados Unidos pero bueno el caso es pero bueno está en expansión eso sí es cierto en expansión está y además con los inmigrantes que está metiendo Biden a todos y además por otra razón porque es que también tiene que ver que es que los guas que suelen ser protestantes la población católica es de origen hispano o es de origen alemán en general irlandés también irlandés también sí italiano también pero la otra es protestante la inglesa la alemana también porque había mucha gente de Baviera puritanos calvinistas también sobre todo calvinistas que el calvinismo es el que predomina en Norteamérica todo esto de Biden etcétera solo se explica bueno no Biden que es un pobre loco demente está demente es calvinista calvinista y según dice se empieza a decir sionista porque los que aconsejan a Biden son discípulos de se les llama los extranjeros hay por ahí algún artículo de Javier Barraicoa ¿Estraussianos de quién? ¿De Leo Strauss? De Leo Strauss ajá que este era un judío sí 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 y bueno extraussianos que estos postulan el sionismo que son sionistas ajá yo no sé si Leo Strauss era sionista o no pero sionistas que son ateos pero creen que Israel que los israelitas deben ser los que mandan en el mundo que es el estado el estado mundial tiene que ser que hay otro libro por ahí que me parece que lo cite ya que también por el trique alguna vez de Jodejo de Calerly ah Calerly sí el conde este ¿cómo se llama? es el que habló de la unificación de Europa tal pasa como el cabrón de la unificación de Europa un libro poco conocido pero que está en internet y que si me perdona un momento lo localizo el título por si alguien sabe alemán pero le doy también el título francés porque lo han traducido al francés si me perdona un momento a ver si lo localizo el plan Calerly es famoso ese plan vamos sí plan Calerly y personas para la unificación de Europa ¿no? sí sí bueno tampoco lo tengo muy claro pero me sonaba el nombre como ha dicho el conde Calerly sí vaya ¿y ahora por qué me sale? pues no sé por qué a ver un segundo creo que funciona esto Calerly el internet está a ver un segundo vamos a ver usted dice Pratsiker Idealimus el técnico Pacifismus exacto este hombre es el fundador de la Unión Paneuropea sí estoy intentando pero me sale bien yo no sé por qué Practicher Idealismus Practicher Idealismus Adel Technic Pacifismus bueno muy bien don Armacio pues si le parece finalizamos el programa de acuerdo y pues nos emplazamos para cuando mejor podamos disponer los dos y usted cuando usted quiera me tiene a su plena disposición cuando quiera usted que sabe que cuando pues si quiere la semana que viene o el día que sea me pone un correo con ti eso es eso lo veo eso es pero probablemente sí salvo el martes o el seminario si el seminario pues me viene bien cualquier día me da igual muy bien don Armacio pues ha sido un auténtico placer y pues volveremos otra vez con el programa con la Cátedra de Armacio y pues por supuesto para aprender para aprender más todavía de usted no bueno para aprender yo para aprender le voy a mandar otro libro muy interesante también sobre Rusia que es poco conocido y que merece la pena porque Rusia es en este momento interesantísimo todo lo que está ocurriendo y aquí la verdad es que se sabe muy poco de Rusia pues sí sí y además no sé yo veo programas pues sobre la guerra y tal y cual y la verdad es que no sé no son propaganda no sé no propaganda o gente que piensa que todavía Rusia es la Luisa soviética o o algo por el estilo es difícil poder tener un conocimiento que puedes decir que entienda la verdad es complicado aunque yo no sé también son diferentes puntos de vista o no lo sé no sé la verdad es que yo no consigo aclarar la verdad yo creo que los puntos de vista sobre Rusia dominantes en Europa en la propaganda norteamericana no está claro y de la OTAN y demás que también los otros hacen su propaganda hay que tener cuidado pero pero bueno pero que habría que equilibrar claro que lo de Ucrania es en gran parte una guerra de propaganda que van a ser todas las guerras ahora ya desde la primera guerra mundial ahí la propaganda fue fundamental porque ya había radio más o menos no todo el mundo tenía radio ni nada de eso pero ya había radio luego la segunda ya más intensa el nacionalsocialismo probablemente hay quien dice que consiguió el poder gracias a la radio ¿a qué necesitar? bueno pero por la radio por la técnica claro por la técnica bueno yo creo que había otros elementos que eso contribuyó poder alfabente pero que no pero bueno que es así y hoy en día pues los medios de comunicación son los que hablan cada uno si toman partido pues apoyan a unos a otros y tienen que mentir todos claro los que apoyan a unos mienten los que apoyan a otros mienten no sé bueno pues nada muy bien don Dalmacio un placer en lo dicho y hasta cuando me diga muy bien un abrazo finalizamos un abrazo un abrazo saludos a todos hasta luego hasta luego un abrazo